Bueno, mi nombre es Valentina Cartona, practico MX hace un año y cinco meses. Es una pasión, es algo que uno empieza así como normal, una rutina, y a lo que ya lo deja de practicar se da cuenta que es como una clase de adicción, que uno no puede dejar de hacer. Cuando uno tiene el apoyo de los padres, da más motivación salir adelante, y eso lo ha ayudado a uno a progresar más rápido. Me agradezco mucho a las personas que cuando yo empecé a practicar el deporte creyeron en mí, y pues a las que no creyeron también porque fue una motivación para demostrarles que yo si no podía llegar a hacer algún grupo, o... o lograr algo. Y también le agradezco a mis amigos, que me ayudan mucho cuando se me dañan las bicicletas o algo así, me colaboran pues con las partes y todo eso, y pues a mi moral, a la gastría, obviamente, porque pues es un apoyo desde que ellos me hicieron. Los logros con mi cicla es poder viajar, darle orgullo a mi mamá, que es lo que más me importa, llegar a ir a eventos, participar, pues si se puede ganar, y ya salir adelante y demostrar que eso no es solamente un deporte para hombres, sino también para mujeres. ¡Oye! ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero dar un agradecimiento a Tampico por haberme asequido este video y quiero invitar a empresas y a tiendas de BMX que apoyen más el deporte en las mujeres, internacionales y nacionales.